Sony Computer Entertainment Europa presenta Una producción de Universal Interactive Studios Un juego, claro y desarrollado por la Tiedad Presiona Start para iniciar ¡Libre! ¡Al fin! Uca Uca, está libre No, no puede ser El credo del mal camina entre nosotros Nadie jamás ha fallado obedeciendo la voluntad de Uca Uca Pero tú Cortex, tú ya me fallaste dos veces Pero, no es mi culpa Uca Uca, son esos Bandicoots Desde que me liberaste de mi prisión Te di instrucciones muy simples para que sigas Pero perdiste las gemas Perdiste los cristales Y yo ya perdí mi paciencia Ya no existe una fuente de poder en este planeta Pero por supuesto que la Uca Uca ¿Tenemos algo de arena? ¡Inconcebible! Pero desde que me liberaste de mi prisión Yo me siento generoso contigo ¡Existe una forma de conseguir el poder que necesitamos para destruir este miserable planeta! ¡Te voy a ayudar Cortex! ¡Y esta vez! ¡Y esta vez espero que tú lo hagas bien! Durante muchos eones, mi gemelo malvado, Uca Uca, fue liberado de su prisión subterránea Mucho tiempo atrás me encargué de encerrarlo ahí para proteger a la tierra de su malicia Ahora es libre de nuevo ¡Debe ser detenido! Escuchen, Uca Uca y Cortex planean usar esta retorcida máquina del tiempo para obtener los cristales esparcidos a través del tiempo Los he traído aquí para que ustedes adquieran los cristales antes que ellos Para acceder a un nivel simplemente posicionense encima de un botón y salten dentro del holograma ¡Buena suerte!